Música 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 Trato, trato Y queda en nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Trátame bien Trato, trato y que de nada Peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley Me digas de nuevo que Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a repetir Ey Pa' que te voy a mentir Ey Chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí 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 Oye a che je je malote Un cotoba a fe ni mofe Oye a che je je malote Un cotoba a fe ni mofe Tell me what you want Tell me what you want Tell me what you want You know I could give you Yeah, yeah If not lovin' you want If not lovin' you need You know I could give you je je Dami lola, dami lola Can your body love no be fine I wanna Mami, A, ma' minha Mami, dame break, break, break Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Oh, oh, oh Mister Easy We make it easy Baila pa' mí Latino gang Oasis Bad Bunny, babe, oilo pa' mí J Balvin, baby, baila pa' mí Mr. Easy, baby, oilo pa' mí